Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, a pasar esta hora entretenida con nosotros aquí en Telemedellín todos los días. Para ustedes preparamos contenidos entretenidos, versátiles, contenidos que sin duda alguna van a enriquecer su vida. Buenas tardes, María. Buenas tardes, mi Bea. Buenas tardes a nuestros televidentes. ¡Qué felicidad! Tardecita sabrosa, calientica y nosotras listas y listos nuestros televidentes para un súper programa. Claro que sí, para seguir compartiendo con ustedes las tardes frescas, los temas entretenidos y, cómo no, esos detalles con los que queremos honrar a las mamás en su mes. Así que estén muy pendientes de la línea telefónica, más adelante se las digo, y de los temas que vamos a tener hoy, que yo sé que les van a encantar, María. Hoy tenemos moda, pero una moda muy chévere porque, vea, cuando llegó pandemia, yo creo que todos fuimos conscientes, miramos nuestro closet y dijimos, Dios, ropa interior, ¿qué tengo? Y nos fuimos todos a comprar ropa interior. ¿Yo compré ropa interior? ¿Tú también o no? No. No, yo creo, no, yo creo que tú ya tenías ahí, no, yo creo, sí, la reserva, reserva. Sí, entonces vamos a conversar hoy con todos ustedes de moda y de flores. Si notaron, hay dos detalles especiales que hablan del programa de hoy en nuestro set. Las flores que tenemos en la mesa de centro absolutamente preciosas. Vamos a conversar con la autora de estas obras de arte. Sí, porque jugar con las flores, elegir las combinaciones, hacer esas mezclas de colores requieren una mano de un artista. Y aquí a mi lado tengo un maniquí con una ropa fantástica, ropa interior de color rojo, un color intenso, apasionado. Pues ahora más adelante vamos a hablar con la diseñadora de estas prendas y ustedes van a ver cómo le quedan a la modelo. Demasiado bonito todo. Vea, hay que cuidar el vocabulario. Sí. Si yo me siento a hablar contigo y tú me dices, María, tengo mil cosas por hacer, ¿cómo te vas a sentir cuando dices que tienes mil cosas por hacer? Eso suena como agobio. Abrumada. De una vez estoy hablando de agotamiento de una persona como que no puede con la vida. Pero además la mente se lo cree y de verdad cree que tiene mil cosas por hacer. La invitación es, vea, conta verdaderamente las cosas que tienes que hacer. Bueno, María, voy a hacer el ejercicio. María, tengo que hacer ocho cosas. Cuando cambiamos el vocabulario de decir tengo mil cosas por hacer, debo de hacer ocho cosas que tengo pendientes, la mente inmediatamente y el cuerpo cambia. Inclusive quitándole el tengo, porque el tengo suena como a una obligatoriedad, entonces inmediatamente se carga como de contenido esa palabra. ¿Cómo no? Qué rico estas tareas que tengo por hacer. O voy a mirar en cuánto tiempo puedo cumplir con las tareas que tengo pendientes. La mente cree lo que le dices, vamos a hablarle desde la realidad y no desde nuestros supuestos, porque mil cosas por hacer, mil cosas por hacer. A verdad, tener cinco o cuatro cambia totalmente el panorama. Bueno, y yo voy a invitar entonces, tú invitas a llenar de contenido las palabras, yo invito a llenar de contenido lo que usamos. Yo, por ejemplo, estoy usando dos piezas de un diseñador de joyas que tienen un significado muy, muy hermoso, porque es un diseñador de joyas bogotano, de familia paisa, se llama Sebastián Jaramillo, y Sebastián elabora joyas con balas, pero con balas que nunca fueron disparadas. Entonces, me parece que es precioso ese mensaje que nos quiere dar y hace un contraste muy, muy atractivo, por ejemplo, en este caso, entre una bala y una perla. Y en la otra hay una balita que tiene por dentro la bandera de Colombia. Entonces, digamos, como esas contradicciones, pero está llena de sentido, porque habla también de vida. Una bala que no fue disparada, habla que no hay violencia y que es vida. Pues vemos una realidad bonita. Y se convierte en joya. Así es. Bueno, comenzamos entonces. Sentémonos, mi veo. La primera invitada nos honra hoy con este detalle tan especial. Yo veo rosas, veo anturios, veo lirios y veo muchos follajes. A mí los colores me encantan. Vea, pero es que además nos lleva, cuando yo pienso en flores, a veces yo vuelvo y pienso en infancia. ¿Por qué te lleva a la infancia? Porque yo recuerdo cuando uno va caminando por ahí en la calle y uno ve florecitas, uno llega y se la arrancava y se lava a las mamás, ¿cierto? Así, precioso. Como es la forma de uno ofrecer amor. O la mamá cuidando también las plantas y esa alegría festiva que ocurría en la casa cuando la planta florecía. Son muy bonitas y además tienen un significado múltiple. Bueno, y otra cosa, el olor. El olor también nos lleva a muchas situaciones, mi vea. Aquí hay lirios que esos sí que son bien olorosos. Yo estoy hablando como si supiera mucho. Porque la experta. Porque tenemos a la experta aquí con nosotros, Zuly Pelá, diseñadora floral y qué guapa. Ay, hola, niñas. Qué rico verlas, ¿cómo están? Qué rico que me hayan invitado. Encantadas de contar aquí con tu presencia, Zuly, que tu presencia se multiplica además. Yo creo que tú vas mandando pedacitos de vida a muchos lugares de vida y de alegría. Y voy poniendo un poquito de mí y de mis emociones y de las emociones que los otros quieren transmitir en esos arreglos florales. Zuly, voy a ser muy, muy... Eso yo te iba a decir, estás ahí. Yo dije, vea, no hablar de flores, sino que hablar de moda. Apenas se vio, estoy segura. Sí, claro. Y yo le quiero hacer una pregunta, así como vos le hiciste ayer la de los ojos claros al de rico rico. Ah, sí. Zuly, esa es una pieza que tú te pusiste encima. Sí. Y voy a ser muy atrevida si digo que te quitaste el turbante y te lo pusiste aquí sobre el pecho. Literal, me quité el turbante y me lo puse en el pecho, pues aprovechando que hoy quería como tener mi corona en la cabeza, así muy evidente, mi cabello. Y hoy está muy peinada para mi busto. Que es mi corona así que me va creciendo hacia arriba. Pero hoy está muy peinada para mi busto, porque a veces ella sale con el despeine y yo me quiero morir de la hermosina. Hoy estoy súper peinada, así súper definida. Y ya, me quité el turbante, que normalmente ustedes que me conocen me ven siempre de turbante. Hoy me la puse, me la puse encima, así como para hacer un cambio en el look. Vean, yo a Zuly la conocí hace años. Nos conocimos rumbeando. ¿Rumbeando? Sí, señora. Bailando un rico rico. Bailando rico. Sí, más o menos. Y comiendo rondón. Y comiendo rondón. Teníamos unos amigos sanandresanos en común. Y lo peor es que nos reencontramos después de muchos años y fue muy, muy, en un momento muy difícil, pero fue muy bonito habernos encontrado. Como decía un colega mío del periodismo, decía, están sucedidas. Ay, vea, ayer tenías la palabra exótique. Y hoy estamos tan sucedidas. Pero eso es como muy de mamá. Es muy de mamá, es de mamá. Yo nunca la había escuchado, muy elegante. Tenemos ya llamada, ya empezamos. Mira, esta maravilla, sin dar el teléfono y sin decir, upa, pues, piedad desde Envigado. Buenas tardes. Hola, Beatriz, ¿cómo están? Bien, querida. ¿Y tú? Ni día sin escucharla porque me había tenido que ir para la vacuna, unas citas médicas, unas terapias, y no pude comunicarme la semana pasada. Ah, bueno, pero todo está bien. Pero no pude porque no sentó la llamada. Pero ya hoy estoy con ustedes nuevamente. Sí. De todas maneras, las quiero felicitar por los programas que han hecho. Y a la señora que está ahí, la felicito porque tiene un arte muy hermoso. El hermano mío también fue floreciero, pues, hacía arreglos florales. Tenía una clientela espectacular. Yo la felicito por el arte tan hermoso. Piedad, qué rico escucharte y qué rico saber que estás cuidando tu salud, asistiendo a las citas, que te vacunaste y que estás aquí acompañándonos hoy. Qué rico contar contigo, Piedad. Pasa una buena tarde. Bueno, lo mismo para ustedes, que estén muy bien. Una abraza. Quedas anotada hoy para los obsequios. Bueno. Ay, ese quedas anotazo, no miedoso, como cuando en el colegio lo anotaban a uno. Ay, ah, bueno, sí. Entonces, como decimos... ¿A vos te anotaron? No, yo era juiciosa. Además, a ver, es una cosa. O sea, yo era la que tomaba la lista, yo era la que anotaba. La zapa. Sí, yo era la zapa. Digamos las cosas como son. Uy, no, a mí sí me anotaban. Los profesores decían, guerrero, por favor, anota. Y yo, bueno, profesor. Y le brilló el ojo y todo, es que yo era la que anotaba. No orgullosa. No orgullosa. Qué rara. Era la monitora de anotaciones la niña. Qué rara. Era la monitora de anotaciones. Era muy juiciosa. ¿Para qué? Zuli, hablemos de tu arte, porque si no, aquí se nos va loleando el tema y vamos navegando por una cantidad de temas. O sea, problemas de tu arte, de tu trabajo. ¿Cuántos años dedicada a esta manera tan hermosa de expresar emociones? Uy, honestamente empecé hace más o menos unos ocho o nueve años. Pero más como en el mundo de los eventos. Sí. Entonces, pues, decorábamos en eventos y espacios o servía de wedding planner para algunas novias. Pero luego, como con el tiempo, fui descubriendo qué es exactamente esto es lo que a mí me apasiona. O sea, poder transmitir con flores lo que alguien quiere expresar con palabras. Y de hecho, ese es el lema de nosotros. Diseñar piezas que sean muy únicas. Que si tú me llamas y me dices, yo quiero un arreglo de flores para mi mamá, que es una mujer muy alegre o que es una mujer muy tierna, que le gustan las cosas muy suaves o es una mujer muy sobria, yo pueda transmitir en esa composición floral lo que tú le quieres expresar a esa persona. Que el arreglo floral no se vuelva un, ay, me llegaron las flores muy lindas, sino que se vuelva en, esta persona que me regaló esto, en realidad me conocía. En realidad quería decirme algo súper importante. ¿A ti te gusta que te regalen flores? A mí me encanta que me regalen flores. Ah, me parece tan bonito el detalle de las flores. Y guardo la tarjeta y guardo una florecita de ese ramo, como un significado especial me gusta. Sí, ¿sabes? Yo aprendí que después del ramo, cuando uno lo pone como a secar así, para la parte de abajo se vuelven sequitas. Y después uno les puede echar como una laca especial y puede hacer algo diferente, ¿cierto? Y te queda, de hecho nosotros hacemos proceso, estas amarillitas que están acá, que son craspedias, están secas. Esa es flor seca combinada con flor natural. Zulia, acabas de decir entonces que tú preguntas, como es la persona que le gusta, sus afinidades para lograr transmitir eso en un arreglo floral. Sí. En este que tenemos nosotros hoy aquí, ¿estaría pensado en quién? ¿Una lola? Uy, no, en loleando, literal. Porque aquí hay un montón de emociones. Aquí hay unos lirios que transmiten mucha feminidad. Hasta aquí se siente su bragancia. Están unas canciones de la India que te dicen, bueno, yo soy un follaje, pero a la vez quiero mostrar como majestuosidad, que es una flor que va creciendo y va creciendo. Tú la dejas incluso en agua y ella se va de guapa evolucionando a la canción de la India. Perdón que me levante esta que está acá. Como la cinta, la que se ve como una cinta. Y hay rosas porque las rosas son, bueno, y esos son, esos son unos anturios que pintamos con una pintura especial para flores, pues es como un aerosol especial para flores. Entonces, lo que hace es que te matiza, le pusimos dos colores, el turquesa, que es el color favorito de mi hija menor. Qué belleza. Y el color púrpura. Preciosos. A mí me encanta además ese contraste de colores porque es también una invitación que si uno lo ve, si uno lo ve lindo en un ramo, a lo mejor uno se puede arriesgar a hacerlo en sus atuendos, en su maquillaje. Ay, mira ese vino tinto, ese granate, como se ve bien cerca del coral. Yo, ¿por qué no lo he intentado en el vestuario? Mírala, ella ya está lista. Ay, por Dios. Miren. Toda una española con la flor nacional de España, los claveles. Los claveles. Y voy a dar el teléfono por si de pronto alguien nos quiere llamar, por si de pronto no, para que nos llamen, UPA, pues. Y nos preguntan. Y nos pregunten sobre flores, sobre el cuidado, cómo, para que nos duren bastante. 300-742-9256. Y eso fue inmediato porque ya está con nosotros Amparo de Calazans. Buenas tardes, querida. ¿Cómo está, Beatriz? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Ah, bien, gracias. Yo fui la ganadora de la semana pasada de la tienda Tribu, del bono de 100 mil pesos. ¿Y ya fuiste a gastártelo? Todavía no he podido ir porque como ha habido tanta manifestación, entiendo, no he podido ir. No lo guarde mucho, Amparo. Beatriz. No lo guarde mucho para que se vaya y se gaste ese antojo, qué rico. No, no, no. Yo voy a obligar a ir en esto, porque pronto se me vence el bono y se me daña la suerte. Ah, no, ni riesgos. Y si hay algún día que compre, juega chance, por ahí derecho. Sí. Y te tomas foto para que nos mandes, para que nuestros televidentes vean que lo que decimos sí se cumple. Sí. Ay, sí, sí, muchas gracias. Muy agradecida con ustedes. Amparo, ¿verdad? Me voy a irte. Pasa una buena tarde. Bueno, lo mismo, que estén muy bien. Chao, abrazo, chao. Qué rico recibir estas llamadas, qué rico saber que somos compañía para ustedes en la casa y que esa compañía también se puede ver recompensada con cariñitos como ese bono de la tienda de mujeres emprendedoras que estuvo con nosotros la semana pasada. Entonces, ya lo saben, hoy también tenemos por ahí unos cariñitos para todos ustedes, para que nos acompañen, pero el más especial de todos es hablar sobre flores, sobre ese arte que estamos hoy conversando con Zuli Peláez, 300-742-9256. Zuli, ¿cómo hace uno para tomar la decisión si quiere que el ramo sea así o sea en forma ramillete? O sea, ¿hay algún tema de protocolo o algo como en qué momento sí, en qué momento no? No. Yo normalmente le recomiendo a las personas que primero, pues lo primero es qué es lo que quieres decir, o sea, qué es lo que tú quieres transmitir, para quién va dirigido ese arreglo. Y siempre tratamos de que las bases en las que cuando deciden tomar un atado, que es un ramillete o buquete, que ese atado sea para alguien que en realidad tenga donde poner esas flores, porque pues a ti te llegan muy lindas y tú tienes que llegar, recibirlas, cortar los tallos en diagonal y ahora sí ponerlas en agua, porque si no entonces esa flor se te va a morir muy rápido. ¿Siempre hay que cortar en diagonal? Siempre. Para que ellas tengan un, el, el, beban mucho más rápido el agüito. Mejor hidratación. Y cuando tenemos. Y cuando uno recibe el super buquete, deberían decirle, después cortarlo en diagonal y ponerlo en agüito. Siempre cortarlo en diagonal. Y cuando, y cuando son unas bases, nosotros estamos tratando de que esas bases sean reutilizables. O sea, si vos vas a elegir una base, entonces que sea, no sé, una hielera que te sirve, que te quede sirviendo para algo. O el pottero, las mamá les encantan los potteros. Una canasta que te quedó sirviendo para poner en el baño los jabones, el champú, una caja o una bandeja de madera que te siga sirviendo para algo, que siga siendo funcional. Entonces, que eso no se vuelva, pues me llegaron las flores y entonces tengo un desperdicio en mi casa para botar. Eso es lo que hemos estado tratando. Es una pieza que siga embelleciendo así como las flores. Exactamente, que te siga siendo algo muy, muy, muy funcional. Otro tip que me lo dio Zuli antes de contestarle a María de Envigado, me lo dio alguna vez que me enviaron unas hortencias y es que la hortencia, la hoja, traga mucha agua. Entonces, uno cuando menos piensa, está el jarrón, pero ya casi seco. Entonces, hay que irle quitando muchas hojitas a las hortencias para que la flor dure más y las benditas hojas no se traguen toda el agua. María de Envigado, ¿cómo estás? Muy bien, y ustedes, para felicitarlas por el programa, me encanta y hoy se están hablando de flores mucho más. Cierto que muy lindo, muchas flores para ti, María, ¿cuál es tu favorita? Me encantan. Mi favorita es el anturio y quisiera preguntarle qué significado tienen los anturios, porque me parecen divinos y me parece que una casa que esté bien decorada siempre debe tener flores frescas. Así es. Hermoso, sí. María, muchas gracias por llamarnos. Te mandamos un abrazo. Bueno, lo mismo, que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente, así sea. La flor de la fuerza y la fortaleza. Para mí ese es el anturio. Pues, cada flor y cada color tiene un significado diferente, pero cuando tú quieres regalar fuerza, regala un anturio. Qué bonito. Lo que dijo ella, súper importante, siempre tener flores frescas y naturales en la casa. Eso te mueve mucho las energías, te relaja. O sea, no saben el ejercicio tan bonito que es comprar flores y tomarse el tiempo de limpiarlas, ponerlas en agua. Es un ejercicio bonito. Es un ejercicio que te descarga de muchas energías. Sabes que yo, por ejemplo, en pandemia siempre, hace justo un año, como empezando toda esta temporada y demás, que hablábamos de apoyar a los cultivadores de flores y demás, o que se les iban a perder los cultivos porque por San Valentín cancelaron muchos pedidos. Entonces, yo mantenía flores frescas en la casa y eso me entretenía muchísimo. No solo arreglar el jarrón, no tengo talento, pero me emociona mucho ver ese color en casa y yo creo que todos los días las cambiaba de puesto. Eso para mí se convirtió en una terapia. Sí, es una muy bonita terapia. Además que, no sé, las flores tienen un poder de atracción de lo positivo. Pues, yo siempre he pensado que donde hay flores hay energías muy, muy, muy positivas, energías bonitas. O sea, usted nunca mira una flor, incluso en los momentos más tristes, las flores se ponen para atraer eso bonito que hay. Por eso, cuando me dicen, no, es que esa es una flor de muerto. No, es que esas flores, lo que están diciéndole a esa persona es, estoy acompañando, aquí estoy contigo, todo va a estar bien, puedes estar seguro. Honra la vida a uno también a través de las flores, la homenajea. Sí. Otra llamada querida, Luz Marina, desde Belén. Hola, Luzma, ¿cómo estás? Bien, ¿te ves? Bien, ¿cómo va todo? Felicemente bien. Ay, qué rico. Luzma, ¿te gustan las flores? Me encanta. ¿Cuál es tu preferida, Luzma? Hay todas, las antulias que están hermosas, las rosas, todo. Divina, ¿cierto? ¿Y mantienes flores en la casa, Luzma? Sí, claro que sí, pero quisiera una pregunta. Adelante. Sí, a los arreglos florales, ¿se dedicará para todos los días o no? Listo. Se le cortó, pero le alcancé a entender un poquito. Sí. Luzma, aprovechito el contexto. Repitamos la pregunta para que... La pregunta fue que si a los arreglos florales se les pone agüita todos los días. Luzma, sí, si van en una espuma floral o esto que conocemos, que es la verdecita, que es donde van puestas las flores, se les debe echar un vasito de agua todos los días, porque ellas siguen siendo un ser vivo que, aunque se cortó de su proceso de crecimiento, aún necesitan agua, necesitan un poquito de luz y necesitan nutrientes. Entonces, agüita todos los días. Y si son en un jarrón, cambiemos, por favor, el agua cada dos o tres días, limpiemos jarrón. Y sí o no echar por encinita con spraycito agüita, ¿sí o no? Depende de la flor. Digamos, por ejemplo, el... Sí, son unas hortencias, como decía ahorita Bea, sí. Hágale el... Bien, bien chévere, porque esas son flores que necesitan demasiada agua. Sí. Pero si es una rosa y le estás echando constantemente agua por encima y no les estás dando espacio para que respire o haya, recírcule el oxígeno, se te puede descomponer mucho más rápido, que es que los pétalos se te van poniendo negritos. En palaga y la pobre rosa. Para la casa. ¿Otra vez? Sí. Sí o sí, o sí o no, se le quita la espinita a la rosa. Para la casa, no para regalar, sino para tener en casa. Eso es como... A ver, hay floristas a los que no les gusta quitar las espinas. Yo trato de quitar solo lo que te chusa, pero no quitarla del todo, porque eso es causarle una herida al tallo de la rosa. Entonces, haz de cuenta eso que pasa con el tallo. Es como que a ti te rasparan con algo, es literal, no hay otro ejemplo para que la gente me lo entienda. Es como la puntica, que es la que hace el dañito. Exacto, y ya, déjalo ahí, déjalo ahí. Algunas rosas vienen muy, muy, muy espinosas, yo sé que maltratan mucho, pero entonces, por ejemplo, nosotros medio le limpiamos, pero no rasgamos, porque eso es hacerle una herida al tallo. La belleza cuesta, en la de rosas también. Sí. Nos llama Nancy desde Itagüí. Nancy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, gracias a Dios. Estoy feliz con esa invitada, me fascinan las flores. Cierto que da gusto además escucharla hablar y compartir ese conocimiento de Zuli. Ay, sí, me fascina, me fascina. Esa invitada está súper especial. Les felicito por los 50 programas que llevan. Ayer intenté comunicarme, pero me fue muy difícil. Pero bueno, acá quiero felicitarlas. Y esa invitada, excelente, me fascina, me fascina. Me fascinan las flores. Ese antudio rojo, yo no sé qué belleza, tan lindo. Dije, será así, nació así o lo pintaron. Ella me hace acordar de mi mamá. Mi mamá, cuando ve los antudios rojos que llegan a la casa es como, yo lo tengo que tocar. Esto de verdad, esto es de verdad, o sea, no es artificial, lo malo. Míralo ahí en primer plano, es hermoso. Es natural. Los que sí están pintados son los otros, pero tranquilos, no maltrate la flor. Los pintamos con una pintura especial para flores, para que sus poritos puedan seguir respirando. Nancy, muchas gracias por llamarnos. Y ya sabes que quedas anotadita en la lista. Ay, qué bueno. Para la rifa, no para decirle nada. Esa lista es rico rico. La lista es rico rico, bueno. Pues no quede contagiada ni nada del exótico. No, pues para nada. Yo ayer las vi bailando muy exóticas. No, 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 ya nos están pidiendo para contratar. Tengo que mejorar el movimiento de mano. Me vi en un video y dije, no, no puedo mejorar. Qué linda. Ayer me hiciste reír mucho. Me voy a esforzar. Bueno, tan bonito. Yo insisto en que siempre, esto nos lleva a infancia, ¿cierto? Sí. Nos lleva a infancia a recordar muchas cosas. ¿Cuál era la flor que te gustaba cuando estabas pequeña? Honestamente, no me acuerdo el nombre de esa flor, pero es una flor que se da mucho en el chocón. De hecho, la he visto en Santa Fe de Antioquia, que las ponen mucho en las jardineras. Y curiosamente, quitábamos las florecitas y nos chupábamos la florecita porque era dulcecita. Una florecita roja chiquitica, yo no sé cómo se llama. Es un San Joaquín. Es una flor roja chiquitica. Y nos comíamos esa flor. Me encantaba, me encantaba. Yo así exactamente lo mismo. El néctar que tiene en la basecita es delicioso. Donde mi abuelita, ¿sabes? Yo hacía ramilletes de qué? De rosa amarilla. Esa rosa amarilla que era la matica que las abuelitas decían que era súper buena para lo de los ojos. Para hacer que eran naranjaitas y nosotros las recortábamos y hacíamos ramilleticos de eso. Pero mi flor favorita es la que tú tienes en este momento. El clave. El clave de vida y de textura, ¿cierto? Lo que pasa es que para mí hay unas manchaitas, ¿cierto? Hay unas que vienen como jaspiaditas. Es una de las pocas flores que vos puedes decir la encontraste en todos los colores, en todos los jaspiados, en todas las combinaciones y son naturales. Me encanta, a mí me encanta esa flor, me fascina. Y ya de ahí las rosas amarillas y las orquídeas. Yo siempre pienso que regalar una orquídea es como decirte eres único. O sea, me esforcé para conseguir la flor única, pues una flor que es más difícil de conseguir que las otras. Entonces, por eso para mí regalar una orquídea es lo máximo. Me llama una tocaya, nos llama una tocaya. Beatriz desde El Salvador o La Milagrosa, La Milagrosa, ¿cierto? Beatriz, buenas tardes. Ahí cerquita. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, ¿y ustedes? Muy contenta, viendo aquí loleando todas las tardes. Este es el parquecito mío. Qué felicidad saberlo. Qué rico, Beatriz. Beatriz, ¿cuál es tu flor favorita? Ah, mi flor favorita, la orquídea de la que estaba hablando. Pero es que es muy difícil también uno, por ejemplo, tener un sembradito de orquídea porque son muy delicadas. Imagínate que a mí en estos días me enseñaron un truco a alguien que logró hacer florecer dos planticas de orquídeas que estaban como pegaditas. Una me floreció después de seis años. Imagínate que es uno mantenerlas muy hidratadas, pero meterlas dentro de la ollita. No echarles el agua así, sino meterlas dentro de la olla por ahí una hora para que ellas absorban agua. Y la otra es que cuando cocines papa o cocines piña o banano, cáscaras de banano, dejas enfriar esa agua y se la echas a la planta de la orquídea. Doy testimonio porque la mía floreció hermosa después de seis años. Pero... Me la voy a llevar a trabajar conmigo. Sí, ya, la experta. Hasta de matas pues, Tancas. Vea, ahora que hablas de banano, tu mamá nunca brillaba la mata con el banano. No. Sí, las hojas largas. Yo me acabé en ese momento de acordar a mi mamá. Rosa, la metía como en una mediecita. De esas de media velada y echaba el banano. Entonces como que lo hacía y después pasaba por encima. El banano, la cáscara. El banano. Con el banano. Y pasaba por la hojita, pues, pero no de flor, no de ros, pues, flores, sino maticas. Matas grandes, hojas. Y las brillaba. Apuesto. Me faltan las medias veladas. Tengo el banano y las matas. Para ensayar el truco, lo voy a ensayar. En mi casa siempre hubo muchas matas. De hecho, mira, yo liaba con mi mamá mucho porque yo decía, esto parece ya una selva. O sea, el patio, la casa era llena de matas. Y ahora en mi casa son mis hijas las que dicen, aquí ya no cabe una más. Mamá. Pues sí, no, pues las, pero yo soy feliz, o sea, yo soy feliz. Y ahora las niñas, ahora las adolescentes son con la generación de las suculentas. Entonces no son tan grandototas, pero también están empeñadas en crecer, en cuidar las suculentas. Y es que es muy fácil. La suculenta es súper fácil. Y muy bonita. Nosotros empezamos a hacer jardines de suculentas. Muy lindos. Y lo disfruto, o sea, no se imaginan lo que yo disfruto, sentarme a hacer un jardín de suculentas. Pues como empezar a crear con las diferentes texturas que tienen las suculentas y los diferentes colores. Eso me encanta, me encanta. Las suculentas son súper entretenedoras también. Me encanta. Zuli, ¿qué te ha pasado curioso? ¿Cuál ha sido el arreglo más curioso que te han pedido? Que han llamado a tu taller floral y te han dicho, quiero esto. Ay, por Dios. Y tú te llevas la mano a la corona y dices, ¿cómo voy a hacer eso? Yo me llevo la mano a la corona y digo, mil rosas, mil rosas. Me tocó. ¿Sí? Me tocó una vez y pues me llama un señor de Estados Unidos y me dice, yo quiero el arreglo de rosas más grande que usted tenga. Entonces, pero para hoy. Y yo le dije, solo tengo en este momento 300 rosas. No, yo lo quiero más grande. Y yo decía, pero más grande, o sea, pero ¿cómo va a pasar un arreglo de más de 300 rosas por una puerta? Y yo, verdad, me puse a hacerle, le hicimos 500 rosas. ¿Y rojas? Y rojas, no, pues le tocó ya adaptarse porque él las quería todas rojas, pero entonces tuvimos blots, que son estas que están acá, que son como blancas con... Estas son muy lindas. Sí, esas es blots. Como el rubor. Como un rubor. Y rojas. Y me encantan estas porque las flores blancas o las flores, mientras más claras sean, más rápido se oxidan. Entonces, estas blots tienen la ventaja que el bordecito es de color, entonces se demora más el proceso de oxidación. Y la otra fue con la mamá de un artista de aquí, de la ciudad muy conocido, y me dice, operan a mi hijo y necesito tres arreglos de flores, pero uno tiene que ser todo lleno de orquídeas. Y yo, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Padre Santo. Bendito sea el Señor, Padre Santo, que me cojan confesada, Jesús baja y ve. Y Jesús bajó y vio, y logré hacerle el arreglo porque salía como de la cirugía de la rodilla, y le llevamos un arreglo con muchísimas, muchísimas, muchísimas ortidias. Está bien relacionada. Y usted la viera en los conciertazos. Tenemos llamada. Tenemos llamada. María, ¿cómo estás? María, desde Laureles. Hola. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Ay, qué felicidad de habernos comunicado. No, más felicidad nos da a nosotros escucharte. ¿Cómo has estado, María? Ay, Beatriz, bien seguidora, bien seguidora. Yo creo que ella me recuerda a Felia Gallego. Hola, querida, ¿cómo estás? Sí te acordás. Ay, oiga, qué buena receta nos ha dado ya por el mío. Ella tiene una pinza y no son sin orquídeas. Ay, qué dicha. Ay, bien. ¿Y te traes maticas de la finca o no? Piesitos. Piesitos. Qué buena receta la que nos ha dado para las matas. ¿Cómo te parece? Esa me la contaron. Y yo porque yo pregunto, pero ¿cómo le están haciendo para que florezca? Y me han contado ese secretico. Entonces, ahí compré hoy piña para cocinar y el agua va para la orquídea. Piña para la niña. Y la media velada para limpiar la agua. Y la media velada. María, nos vemos. Un abrazo. Suli, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo por compartir tu arte y por hacer felices a tantas personas y lograr significar tanta gratitud y tanta vida a través de este arte. Ay, no, muchas gracias a ustedes. De verdad que ustedes no saben lo que a mí me complace hablar de esto. O sea, esto es más que yo dejé de hacer lo que me gustaba para hacer lo que me apasiona. Entonces, esto es mi pasión. Vibro con esto, lo disfruto cada día. Para diseñar y componer cada pieza, cada una de las piezas. Todo un regalo de vida. Muchas veces más que se saca sentadita con nosotras. Claro. Bueno, y vienen más, más regalos para todos ustedes aquí en Loleando porque estamos en el mes de la madre, estamos celebrando la semana de nuestro capítulo número 50. A continuación, moda, moda interior, pijamas, ropa para estar en casa y mucho más. Ya regresamos con Loleando. ¿Dónde va la gente? Gracias por continuar con nosotros y por seguir celebrando estos colores y este arte de Zuli Peláez, nuestra anterior invitada. Aquí en la María Victoria me estaba echando historias en Loleando, como pasan todas las tardes aquí. Recuerden que ustedes nos pueden llamar y lolear con nosotros. ¿Qué me decías, querida? Adelante. Ahora voy a decir, ahora, ya no. Tiene la palabra. Ya no. Vamos a saludar mejor a Ana, ¿no? Claro que sí. Bueno, Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ana María Acevedo, directora de mercadeo de Cher France, una marca con mucha tradición en la elaboración de prendas íntimas y de esas prendas que expresan también el cuerpo de la mujer y vienes a conversar con nosotros de la nueva colección del mes de la mamá y de todo lo que uno puede decir. Ya lo dijimos con flores, ahora lo vamos a decir con estos detalles tan preciosos. Así es, Bea. Muchas gracias por la invitación. Queremos contarles como muchas cositas que tenemos, no solo del producto, sino todo lo que estamos haciendo con la mujer. Cher France es una marca que lleva varios años en el mercado, puede decir que más de 25 años, y hemos venido construyendo una trayectoria muy bonita, no solo desde el producto, sino de acompañando a la mujer. Y últimamente lo venimos haciendo muy fuerte con todos los acontecimientos que hemos vivido, pues alrededor de todo lo que el país está sufriendo, no solo la pandemia, sino los faros, el home office. Entonces queremos brindar a la mujer un contenido diferente, independiente del producto. Entonces, bueno, aquí estamos para contarles a todos los televidentes toda la información. Ana, ¿cierto que en pandemia compramos más ropa interior de lo normal? O sea, ¿se disparó lo que ustedes de pronto hubieran pensado o no? Sí hubo como un fush. Sí. ¿Cierto que sí? Sí, y mucho en los canales digitales, porque nosotros digamos que antes no éramos tan fuertes en los canales digitales, pero en toda la pandemia nosotros empezamos a abrir venta por WhatsApp, venta por redes sociales, venta en el e-commerce, entonces sí hace disparar impresionante, que no esperábamos, porque digamos que la ropa interior no era la necesidad primaria. Pero bueno. Claro, se convirtió en eso. También una manera como de consentirnos de ser indulgentes tan importante en estos tiempos. Ana, hablemos de la pieza que nos está presentando Natalia Ochoa en este momento. Bueno, no, esa es una de nuestras referencias más vendedoras, nuestra clásica de toda la vida, que hoy viene de un color vino. Estamos tratando de decirle a la mujer que es clásica, tradicional, que también puede estar dentro de la moda, pero una moda muy sutil. Si vemos es un brasier que tiene un encaje muy bonito, es con un elástico en la base con soporte, tiene una espumita aquí en el centro, es un spacer que hace que sea mucho más cómoda, tiras graduables, una espalda de ancho medio alto. Un gancho que es soñado. Exacto. Un gancho que permite que sea ajustable a la medida del contorno de las mujeres, que es muy, muy importante. Y tenemos un panty que si ven en la parte de atrás tiene un corte que es invisible, que permite que no se marque, que lo podamos usar con vestidos, con jeans. Entonces las mujeres somos muy pendientes de que, ay, se me ve el panty, no, ese panty tiene ese corte que es muy importante y también realza en la parte de atrás. Y el color es precioso, cada vez nos estamos arriesgando más en el color. Ana, voy a recibir una llamada, nos llama María Camila desde Envigado. María, ¿cómo estás? Del poblado. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo va todo? No, para decirles que a mí me encanta la ropa interior, está muy bonita esa prenda, o me gustaría, bueno, pero en otros colores, porque soy muy clandita. Sí, y no te arriesgarías, María. Pero es un gusto adivino. Y correr un poquitico de riesgo con ese color tan hermoso. Sí. Hace un contraste lindo sobre la piel. Sí, mucho. Y además, yo veía la modelo y yo veía comodidad. Sí. María, gracias por tu llamada. Se sentía, ¿cierto? Sí, muchísima comodidad. Y bueno, ¿y vienen más colores? Sí, realmente ese es uno de los colores que vienen de moda. Ahorita vamos a ver un color cocoa, que es hermoso, que vienen muchas de las prendas que tenemos en esta colección para madres. Entonces, es un color que está en tendencia, que conecta con el, pues que evoca como el espíritu de la mujer, entonces conecta con ese ser interior, que también es importante, entonces es un color que hoy está llamando la atención de las mujeres y es muy bonito, ahorita lo vamos a ver en un modelo. Esa asociación con las emociones, si yo te digo cocoa, ¿tú en qué piensas? Como chocolate, cafecito. Un chocolate caliente, en uno sentarse en la casa, tomar el recipiente caliente y hacer esto, que es como un gesto que vivimos mucho también en tiempos de pandemia y en la intimidad en casa. Es esta pieza con este bralé precioso. Ahorita vamos a ver el cocoa, pero este es un bralé desestructurado, nosotros como marca toda la vida habíamos sido muy estructurados, hoy continuamos siéndolos, pero marcando la tendencia con estas nuevas comodidades que la mujer está buscando por ese trabajo en casa o esa forma de vida que hoy se está presentando. Mira, vea por detrás, qué belleza. Este bralé tiene un diseño de espalda hermoso, ajustable en el contorno también. Y es con broche. Sí, con broche. Ay, qué alegría, un bralé con broche. Exacto. No, y otra cosa, que tiene acá los dos soportes, yo me compré de otra marca, otro, vea, y me hace como todo el peso acá en dos tiritas pequeños, no lo aguanta nadie. Y te hace el surco. Y además me da mal genio, o sea, una cosa pesándome acá es impresionante. Peor todavía. Que uno quiere llegar a quitárselo. La palabra es eso, cansa, pero mira que acá hace los dos soportes y acá es súper cómodo, súper bonito. Este es broche ajustable abajo y el broche que conecta arriba. Y estas piezas que se pueden convertir en exteriores. En la talla se puede poner un blazer y lo cierra y se ve precioso. Con un jean alto, que también se está usando mucho, entonces se conecta con el top, que es perfecto. Que tiene este desestructurado, no tiene copa, pero está hecho de una blonda arribita que tiene puntos. Sí. Y el encaje. Con un elástico que hace que se genere ese soporte importante para las mujeres, que estamos muy acostumbradas a pensar que el desestructurado no lo puede usar una mujer con busto. Sí. Grandecito. Si se puede, según el elástico que tenga o la base que tenga. Y esa espalda es linda porque invita también a mostrarla con algún escote, un vestido, una camisa con un escote en la espalda. Pues qué bonito que se asomen esos detalles del encaje y sus bordes. Sí. Y también tiene, dentro de este desestructurado, qué pena, tiene también algo muy importante y es que por dentro tiene también un tulcito que hace que no sea tan transparente, como que tú lo puedas usar normal. Miren que, por ejemplo, a Nati se le ve muy externo, muy perfecto. La más seguridad. Voy a hacer una cosa porque a mí me encanta romper los mitos. Mi nena, te cuerdas un poquitico para que veas, le haces por favor a ella en la cintura para que eso, para que vean el elástico que no es del que se entierra, que no se marca, que no saca. Y que no venera, es divino. Exacto. Es un panty que también tiene tul, blonda, por detrás tiene el diseño de la blonda que es en punticos, que es un detalle que no hace ver la prenda muy sexy, sino sensual, pero dentro de la sutileza que las mujeres clásicas o tradicionales de pronto buscan mantener. Claro que sí. Rosalba, de bello, ¿cómo estás? Yo más de bien, ustedes, qué tal, qué han hecho. Qué felicidad que nos estés llamando. Ay, no más contenta soy yo, de verdad que sí, de verdad. Desde aquel 17 de febrero, que empezó logrando, que la señora está con un distante. Ay, no, no, no. Rosalba, me vas a hacer llorar. Rosalba, por Dios, no nos hagas esto. ¿Cómo no me dijiste que me ibas a hacer llorar pues hoy? Rosalba, muchas gracias. Gracias por esa llamada tan bonita y gracias por ese recuerdo tan lindo. Sí, me fascina todo. Sí, me fascina todo. Muchísimas gracias, muy lindo el programa, me fascinan ustedes, los que sacan, las modas que te ponen, esa ropa interior está divina, ese ramo de flores soñado. No, las admiro mucho, mucho, mucho. Ay, Rosalba, muchas gracias. Tu llamada nos llena de muchísimo amor y felicidad. Un abrazo grande. Rosalba, qué rico contar con tu compañía y qué bueno saber que estás con nosotros desde hace 51 emisiones. Las privilegiadas somos nosotros. Andamos a ir a un breve corte y ya regresamos con más. Aquí en Loliando, los regalos y las emociones son para todos ustedes y con lo más importante, esas tres palabras que nos encantan, hecho en Medellín. Ya volvemos. Estás viendo Loliando. Gracias por seguir ahí con nosotros, por seguir Loliando. Y aquí nosotros estamos con Ana María Acevedo conversando sobre moda, sobre ropa íntima, sobre esos colores que nos gustan, sobre cómo darle más versatilidad y comodidad a la ropa interior y, por supuesto, recibiendo sus llamadas. Ana, ¿qué viene ahora? Así es, Bea. Viene ya el color cocoa del que estábamos hablando ahorita, ahora sí. Viene en una prenda que es un body. Es una prenda que muchas personas pueden ver como moda, pero realmente puede ser una prenda muy versátil entre interior y exterior. Incluso hay personas que lo usan como vestida de baño. Este body tiene copa removible, permite remover las copas para la persona que lo quiera usar. Es graduable en la parte de abajo para la comodidad de las personas. Por detrás es un panty tipo, panty clásico, con cortes. Pero no hay costuras que se marquen, que nos preocupa eso a veces también. Exacto, solamente es el elástico, pero el elástico es muy, muy suave, que no marca, no nada, que es muy, muy versátil a la hora de vestirlo con jeans, faldas, con lo que queramos usar. Entonces ese es el cocoa que les hablábamos ahorita que cuenta con el interior, que también lo vemos en muchas prendas de ropa interior que también tenemos, brasieres de línea clásicos que también los manejamos. Entonces ese es el nuevo color que tenemos en la moda. Ana, falda plisaja yo me lo pondría, ¿tú con qué? También con falda, ¿sabes cómo? Como la de tutú. Ajá. Sí, lindo, precioso. Ana, ya tenemos las dos modalidades de venta, tienda física, pero también ahora hay otra forma de vender, ¿cómo es? Sí, para todos nosotros hoy estamos vendiendo en varios canales digitales, uno de los nuevos es que las personas pueden pedir, medir, elegirlo y pagar, ¿cómo es? Escribiéndonos a WhatsApp, el cliente elige entre tres y ocho prendas, se las llevamos a su casa con una asesora, la asesora va hasta la puerta de la casa, si permiten que ella la asesora ahí entre, puede hacerlo, de lo contrario pues ella se queda ahí esperando. Mejor dicho es como si le llevaran el almacén a uno a la casa. Exactamente. Con asesora y todo. Entonces la gente se lo prueba, elige, las que vaya a quedarse y paga. Tiene alrededor de 24 horas para hacer todo el proceso, si quiere pues estar más segura de la compra. Ana, desde que llegaste estoy que pregunto con la cajita bonita. Aquí hay al ladito de nuestro ramo de flores, hablemos de esa caja tan linda. Bueno, esta caja es un empaque especial que tenemos para el Mielo de las Madres, la idea es que todas las personas se motiven a comprarnos y que tengan un empaque especial. Sale la ropa o el regalo ya empacadito. Sí, no tienen que salir a buscar ese empaque regalo, como que se vea lindo, o buscar pues como la hacienda rápido porque me cogí la tarde. No, Cher los entrega ya, listos. Y con un mensaje además hecho en Medellín, de un producto hecho en Medellín, empacado precioso, y con un mensaje que le dice todo a la mamá, tu amor inspira al mundo. Miren qué belleza, muy lindo. Incluso tiene un mensajito por dentro, si quieres lo abrimos para que veamos bien empacado con un papel clarito y un mensaje en la tapa base para la mamá. Miren qué belleza, aquí en la caja hay mariposas. El amor incondicional de una madre es como el delicado aleteo de las alas de una mariposa, que se puede sentir al otro lado del planeta. Ay, no, qué hermoso. Entonces, los invitamos a que nos prendan, sino que nos estudian a WhatsApp y estamos conectados. Bueno, aquí viene Nati con otra prenda muy bonita. Es un braillet, para que podamos tener como el concepto de braillet, braillet no quiere decir que es sin copa, también puede estar sin aro, este es uno de los braillets que no tiene aro, pero tiene una copa que permite que el busto, que es pesado, pueda usarlo. También tienen elástico base, también que ayuda a la comodidad del busto y que las personas no se sientan inseguras. Y la copa tiene un tacto muy suavecito. Mira la parte de atrás, qué hermosura. Nada, de que sea muy, muy cómodo. Además, ese braillet es precioso, de pronto para las cizas grandes o para esos vestidos subenterizos que uno los quiere un poquito más desestructurados. Qué bonito que se asome ese encaje con ese corte que hace notar María Victoria. Y saben algo, los precios son tan justos, o sea, pueden conseguirlos. Yo no estaba ahí, pero tengo que decirlo. Son precios súper justos, entonces se pueden animar a que den estas bellezas de regalo a la mamá. Y que se antojen, que le den estos regalos a la mamá, que la consientan hecho en Medellín. Así es, con la calidad y la horma que todas queremos, porque eso es lo más importante, comodidad, calidad y horma. Ana, gracias por venir, por acompañarnos y por contarnos estas historias que nos emocionan tanto. Vean, mil gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, aquí estamos, y cualquier cosa nos pueden escribir a las redes sociales, share.france, en Facebook sharefrance, WhatsApp también, o visitarnos en nuestra tienda física, en el Centro Comercial Florida. Súper. Maravilloso. María, nos vamos a despedir hoy un poquito más temprano, porque nos vamos a ir a compartir con nuestros televidentes una historia preciosa de el eco de su voz. Venimos ya hace días, es una campaña de la gestora social, y es unas historias muy bonitas, Bea. Es escuchar historias de mamás, de mujeres, justo en este mes invitamos a que ustedes también escuchen estas historias, esta que viene a continuación, y a que busquen a sus mamás, a las mujeres de sus familias, y que escuchen su voz. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, cuatro y media de la tarde.